Draco, espera, espera, oye, ven, ven aquí ¿Dónde vas? Dracibris, oye, ¿por qué te sales? Aquí está Draco con su ropa de otoño Ay, si es que se me está mojando A ver Oye Draco Eso Pero tan bonito tengo yo, y joder Hola Hoy es, no sé qué día, lunes, noviembre Hay cuatro grados de temperatura Sensación de dos Un frío que pela Los dedos me queman El frío está quemando bastante Joder Está cayendo lluvia Cuando todas las mañanas tengo que sacar a mi perro para que May cague Y la pase un poquito bien Eso Que se me cae la moca O los mocos Y pues nada Aquí bajo el paraguas En otro parque Cerca del piso Cerramos parques aquí Joder Estaba en el área de los perros Con Draquito Para Que haga sus cosas Haga sus porquerías Cágueme Y ya luego ande por acá afuera Draco Ven Ven aquí Ven Ven Oye Que me vayas lejos Eso Tengo a Draco vestido porque está Te aviznándote para que no se me moje tanto Pero te voy a comprarle otro traje Uno con boticas Que le cura las patitas Y nada Que hoy es un día Apenas con 4 grados Sensación de 2 O sea Imaginaos como es el invierno ¿No? Imaginaos como es el invierno Porque si ya se hace este frío Que pela Que hela Y que quema Joder macho Que somos Yo que se Pero eso somos Venga Os dejo Venga Y voy Un principio de semana O el lunes Y Dios Bendiga a todos Besitos Chao Draco ven Despídete Ven Ven Oye Ven Ven Te reculo participating Gracias.